Bésame, bésame mucho ¿Cómo se viene esta noche la última vez? Bésame, bésame, bésame mucho So you won't ever make my dreams come true Oh, this joy is something you rocked I am so cold when you live When you listen to me fall Oh, ever heart I'd be Holding you close to me Bésame, bésame mucho Como se viene esta noche la última vez Bésame, 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 bésame Bésame mucho Que tengo pienso De, 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 de me estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!